¿Sabía usted que el colágeno tiene un papel muy importante en el cuidado de nuestra piel, uñas y cabello? No se pierda este segmento Doctor en Casa donde vamos a hablar de la importancia del colágeno en la belleza. Y en Doctor en Casa estamos hoy día junto a la doctora Zaidani Reyes, ella es nutrióloga, nos acompaña hoy día en el programa para hablar de los beneficios del colágeno, fíjese, preste mucha atención en la belleza. Muchísimas gracias doctora por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, una muy buena instancia para dar algunos tips importantes porque hoy día tenemos el mercado abierto con muchos tipos de colágeno, entonces de repente se pueden perder un poco qué es lo mejor, qué puedo usar, qué no puedo usar. Entonces ahí vamos a dejar algunos tips importantes. Fíjate, una de las cosas que llama mucha atención, las personas escuchan hablar mucho del colágeno, hoy día la oferta de colágeno como tú bien dices es muy amplia, pero queremos partir por cosas súper directas, los beneficios que tiene el colágeno para nuestra piel, cómo beneficia nuestra piel, tener un mejor estado de la piel. Bueno mira, la verdad es que parto comentándote que el colágeno es una proteína que forma parte de nuestra piel, que la sintetiza células que son importantísimas no solo en nuestra piel sino en nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros tendones, ¿verdad? Entonces con el paso de los años vamos perdiendo la capacidad de ir formando colágeno y por lo tanto va a ser necesario ir incorporándolo porque el colágeno es esa proteína junto, obviamente con otras proteínas que nos da sostén. Entonces, ¿qué nos ayuda? A sostener nuestra piel y además otorgarle vitalidad y hidratación a nuestra piel. Entonces, vamos a tener una piel que obviamente va a tener mejores condiciones estructurales si tenemos las cantidades de colágeno que requerimos. Sabemos que de los 38 años en adelante vamos nosotros produciendo menor cantidad de colágeno y eso va bajando con el paso de los años. Entonces, de ahí la importancia del consumo precoz de colágeno. Correcto. Te quiero llegar a otro plano porque estamos hablando de la piel y la piel obviamente es parte de la belleza. La belleza es una construcción mucho más amplia que solamente la piel. Pero si yo te llevara a ese plano, querida doctora, a preguntarte ya más general, ¿cómo podemos poner al colágeno en relación a la belleza? Como un término mucho más amplio. Bueno, mira, como te decía, el colágeno es una proteína fundamental para darnos sostén, no solamente en la piel, músculo, en todos nuestros sistemas, ¿cierto? Pero el colágeno al darnos este sostén, al crear como un tipo de malla en nuestra piel, evita la formación precoz de arrugas, ayuda a la hidratación de la piel, ayuda a que todas estas proteínas y a que todo nuestro tejido de sostén esté de manera adecuada y por lo tanto que haya aparición precoz de arrugas y que entonces tengamos una piel más luminosa, más joven a pesar del paso de los años, ¿verdad? Y lo otro es que tiene un impacto positivo en las uñas, en las mucosas, en el pelo. Por ejemplo, yo a muchos pacientes que tienen caída de cabello, lo primero que les recomiendo es usar colágeno, porque claramente se sabe que estamos necesitando para bioestimular todo este tipo de tejidos y células y regenerar estas células, vamos a necesitar esta proteína. Correcto. Fíjate que hay muchos términos o condiciones que están asociadas al colágeno. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En el tema del formato, se habla de colágeno hidrolisado, por ejemplo. Podríamos explicar un poquito eso y por qué el colágeno hidrolisado es muy beneficioso. Después se habla, por ejemplo, del momento en que se toma. ¿Se toma en la mañana? ¿Se toma en la tarde? ¿Se toma en la noche? Que son como dudas, consultas que pregunta mucho la gente y que podríamos solucionar junto a ti. Bueno, mira, la verdad es que el colágeno hidrolisado es porque se procesa esta molécula, se hace un proceso de hidrolización, así se llama, de hidrólisis y por lo tanto hace que la proteína de colágeno sea de más fácil digestión, que sea más biodisponible. Por lo tanto, vamos a tener mayor cantidad de colágeno cuando lo ingerimos o probablemente la dosis que dice el frasco que tú estás comprando o la indicación que te haga el médico va a ser más específica. Vamos a tener más disponibilidad de este tipo de colágeno y actúa de igual manera en nuestra piel, en nuestros faneros, como dije, en nuestros músculos, articulaciones, etc. Ahora, cuando hablamos de péptidos de colágeno, que es otra presentación que habitualmente encontramos, son pedacitos de colágeno. Es como que la molécula está grande, la dividen en pedacitos y te dan estos pedacitos. Eventualmente estos péptidos de colágeno también los usamos en el caso de la belleza, porque además vienen con otras preparaciones, viene también una parte de la molécula hidrolizada y también se asocian a otros aminoácidos. Entonces, desde el punto de vista nutricional tiene muchos beneficios. Entonces, todo depende de la indicación que le hagamos. Y la hora de la toma, mira, no hay estudios específicos que digan voy a tener más efectos si lo tomo en la mañana o en la noche, pero sí está claro y yo siempre le acomodo la hora de uso del producto al paciente de acuerdo a las necesidades de él y a su comodidad. Y también se usa otros medicamentos. Entonces, eso yo lo voy acomodando de acuerdo a la indicación, pero se puede tomar en la mañana y se puede tomar en la noche también. Correcto. Fíjate que hablamos del cuidado de la piel. Claramente el colágeno, como hemos visto, es muy importante, pero hay otras herramientas también que son valiosas y no podemos cerrar el programa, obviamente estas entrevistas sin mencionarlas, que permiten también cuidar nuestra piel. ¿Qué podríamos decir respecto a eso como para que todo el cuidado de la piel, donde participa el colágeno, también lo podamos complementar? Bueno, de ahí te voy a partir diciendo, yo soy nutrióloga, que la base del cuidado de nuestra piel, como yo creo, soy una entendida de que casi todo tiene que ver con la nutrición, tenemos que tener una excelente nutrición. Tenemos que saber alimentarnos y tenemos que consumir alimentos con buena calidad. Tenemos que tener una buena hidratación en el día. Nuestra piel necesita agua. Y si nosotros no la tomamos, probablemente no vamos a tener esa piel hidratada que queremos. Después tenemos que usar probablemente suplementos nutracéuticos o nutracosméticos, como el colágeno, que nos van a ayudar a darle más vitalidad a nuestra piel. Y además tenemos que protegernos nuestra piel con el uso de productos que estén probados, que tengan efecto antioxidante, que nos protejan del daño solar, los fotobloqueadores, por supuesto, no puede faltar incluso, aunque no nos vayamos a exponer al sol, incluso solamente a las pantallas. Entonces el cuidado, para el cuidado de nuestra piel no es llegar y ponerme una crema o no es llegar y tomar el colágeno. Tiene que haber muchas otras cosas y el colágeno incluso yo lo puedo recomendar con otros minerales, oligoelementos, antioxidantes, para que el efecto sea óptimo y entonces tener este concepto de belleza optimizado, ¿verdad? Pero es todo un conjunto como en todo en la medicina, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, doctora, por estar hoy día junto a nosotros en el programa, por los consejos que le dio a todas las personas que están ahí mirando, doctor, en casa. Esperamos tenerla pronto para otra nota tan interesante como esta. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Que tengan un lindo día. Recuerde que a partir de los 30 años comenzamos a perder colágeno rápidamente. Por esta razón es muy importante poder tomar un buen suplemento de colágeno hidrolizado que nos permita mantener nuestros niveles en óptimas condiciones. Pausa y estamos en unos minutos junto a ustedes. Vida en Movimiento es presentado por El Calflex. Vida en Movimiento es presentado por El Calflex.